y esta es una nueva marca mexicana que se llama red thunder también ellos son de arandas en el estado de jalisco ayer los encontramos en cajoma expo que se llevó a cabo en querétaro aquí montaron unos medios war audio y todo el sistema de sonido está alimentado por los amplificadores red thunder además que también hicieron un buen trabajo en la fabricación de las piezas aquí bajo el cofre de este volkswagen vean el trabajo de las tapas de las puertas y una caja acústica con subwoofers 11 audio en la zona de la ratonera y en este panel también se aventaron a un trabajo de fabricación para integrar otra vez tres amplificadores red thunder ahí está la firma del taller racing car audio que se ubica en la ciudad de san francisco del rincón en el estado de guanajuato trabajo de las puertas con medios war audio y subwoofers también eleven audio estos son autos que nos encontramos en la bocho fiesta que se llevó a cabo en el parque guanajuato bicentenario y ¡Gracias! ¡Gracias!